El atrapado de la rica, viene el castellano, se puede meter, segundo. En el último lugar viene el luso, el luso, y está en el atrapado, segundo, luso. Cierren todos, cierren todos. No será, puesto 19 para él, a 7 décimas, quiere estar mejor que eso. No será, puesto 19 para él, a 7 décimas, quiere estar mejor que eso. No será, porque fuerte, porque castellano, porque arduzo.